Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Mónica. Bienvenida. Vamos a esperar un par de minutitos en lo que se incorporan sus demás compañeros. Gracias. Vamos a esperar unos segundos en lo que se incorporan sus demás compañeros. Gracias. 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 Muy bien. Buenas tardes. Vamos a ver. Ya hay 10 personas en el. Ya conectado, ¿verdad? Entonces. Vamos a. Sí, correcto, Michael. No hay ningún problema. Sí, vamos a. A comenzar, ¿verdad? Con lo que es la clase del día de hoy. Eh. Eh. Para que podamos nosotros, este. Eh. Trabajar el. El tema, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Recordando la ruta de aprendizaje, como siempre, ¿verdad? Nuestro. Un momento. Nuestro. Nuestro nota de aprendizaje, ¿verdad? El tema, los objetivos, desarrollo, demostración, consulta, se cierren. Y el tema del día de hoy es función índice. Una pregunta ¿Quiénes ya ha usado la función índice acá en el grupo? ¿Alguien ya la ha usado? No fue la que vimos ayer, que era que pusimos una hoja hipervenculada. No, 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 eso no es, no es, no tiene nada que ver con, con índice. No, no tiene nada que ver. Sí. Ok. ¿Alguien ya ha usado esta función anteriormente? No. Muy bien. Entonces, este. Bueno, vamos a comenzar. Con el objetivo. Continuar, perdón, con el objetivo. El objetivo de la sesión de hoy es. Esperen, esto un poco para acá. Aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante procedimiento correspondiente. Miren, no les voy a negar que el funcionamiento de esta función, valga la redundancia. Sí. Pues puede ser parecida, verdad, a alguna de las que, de las que ya vimos. Entonces, estamos tratando la manera de aprender a usar de forma individual para luego nosotros poder decir y empezar, verdad, a hacer uso de ambas combinación de, de, de esta función con otras. Ok. Estamos. Para la sesión número 10, si no mal me recuerdo. Para la función número 10. Entonces, ahí el tema. Son otras funciones. Ok. Entonces, sí voy a poder avanzar un poquito con un ejercicio que tengo por acá para ustedes. Ok. Entonces, vamos a comenzar. La función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de fila y el número de columna. Fíjese bien. Esta función tiene dos formas de uso. También tiene una forma matricial y una forma llamada de referencia. Ok. Son dos formas. Veamos. Veamos. La forma matricial. En su forma matricial, la función índice. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Me lo pueden apagar, por favor, verdad, para que no haya mucha interferencia. Sí. La función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que nosotros hayamos especificado. Sí. La sintaxis de la función índice recibe tres argumentos. Veamos. ¿Cuáles son esos argumentos? Ahí están en la pantalla, ¿verdad? El primer argumento es la matriz, que es el rango de celdas o una constante de matriz. La siguiente es el número de la fila y el otro es el número de columna. Entonces, póngase a pensar en lo siguiente. Imagínense que tenemos una. Tenemos una. Un plano cartesiano, ¿sí? Siempre hay que verlo desde este punto de vista. Por este lado tenemos los valores positivos y también aquí hay valores positivos, pero ascendentes. Entonces. Si yo, por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo acá. Queremos la fila. La. No, la columna. Vamos a empezar por columna. La columna 5 en la fila 3. Entonces tenemos lo siguiente. Miren. Tendríamos que ser. Tendríamos que ser. Digamos columna. Voy con la fila 1, 2 y 3. Aquí estaría la fila 3 y la columna estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el valor que se encuentra en esta intersección es el valor al que estamos haciendo referencia. ¿Sí? Estamos. Se comprende esta parte de fila y columna. Entonces. ¿Y quién es la matriz? Ah, la matriz en este caso sería todos los valores de las filas y las columnas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién sería la intercepción? En este caso. Los valores donde hay cruce entre la fila y la columna. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces. Acá tenemos que la matriz, como les dije, es el rango de celdas que conforman nuestra tabla de datos. El número de fila. Obviamente es el número de la fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Y el número de columna. ¿Verdad? Este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una, de una sola columna. De lo contrario, debe especificarse el número de columna de la celda mezcada. Ok. Fíjense que la matriz en esta función es obligatoria. La matriz en esta función es obligatoria de la celda mezcada de la celda mezcada de la celda mezcada de la celda mezcada. Perdón. Ya sentía un, una molestia. Ya toca usar los otros dos ojos también. ¿Verdad? Sí. Entonces, en este caso, la matriz es solamente obligatoria y el número de fila y el número de columna es opcional. Ok. Obviamente recordemos que aunque sean opcionales, lo dice en el sentido formal de la búsqueda. ¿Verdad? Pero tanto el número de fila como el número de columna comienzan con el número uno que indica la primera fila o la primera columna de la matriz. Ambos argumentos deben indicar una celda válida dentro de la matriz o de lo contrario recibiremos un error del tipo ref. Ese error es por referencia. ¿Verdad? Y ahora vamos con el ejemplo de la función índice en su forma matricial. Vaya. Observemos la siguiente tabla. Miren que contiene los montos de ventas de varios productos correspondientes a diferentes meses del año. ¿Sí? Tenemos producto uno, dos, tres, al ocho, enero, febrero, marzo y abril. Entonces me están pidiendo ahí abajo que encontremos el producto tres de febrero. Miren el producto tres de febrero. Entonces, ¿Cómo ubico el producto tres? Vamos a marcar primero la función índice. Índice, ¿Verdad? Y en el primer argumento vamos a escribir el rango donde vamos a buscar. Sería desde V2. Fíjense bien. Desde V2, que es este, hasta E9, que es este. Entonces haríamos una selección vertical, ¿Verdad? Para mostrar esto. Luego, el siguiente valor, que es este, sería el producto tres. ¿Por qué? Porque aquí, este es el uno, la fila uno, esta es la fila dos, esta es la fila tres. Entonces, como queremos producto tres, por ende usamos este. Miren. Y queremos, ¿Verdad? El monto de febrero. Entonces, febrero es la columna C. Ah, entonces, acá tenemos febrero y aquí está la intercepción. Miren. Entonces, ¿Qué valor me debería demostrar esta función? Ocho mil treinta y cuatro. Miren. Sí. No sé si se logra comprender en su forma matricial. Sí. Sí. Esto es usando solamente una tabla como insumo. Sí. Una tabla como insumo. Veamos. Ok. Y Liana, muy bien. Sí. Se comprende acá. Entonces, por eso es que este valor está referenciado aquí. Vean. Sí. ¿Preguntas? Ok. Seguimos. Entonces, en la celda D12, miren, es esta donde estamos acá. Tenemos la función índice que nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2 de la matriz B2E9. Lo cual corresponde a las ventas del producto 3 en el mes de febrero. Es importante observar que los números de la fila y de la columna que se pasan como argumentos en la función índice no son los números de la fila y de la columna de la hoja de Excel. Esta es una aclaración que ya la habíamos hecho anteriormente, si se recuerdan. Sí. Porque A sería la fila, la columna 1. Sí. Pero no sería la columna 1 para este caso. La columna 1, ¿Quién sería? Sería B2 en la columna B2. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este primer argumento de que se puede prestar para entender que estamos hablando de las columnas y filas marcadas en Excel y no estamos hablando de ellas, ¿Ok? Sino de la primera posición, de la primera celda donde está colocada o de donde comienza nuestra, nuestra información. Sí. Ahora, vamos con la forma de referencia de la función índice. Vaya. Aquí es usando una tabla común, ¿Sí? Digamos, una única tabla. La segunda forma de uso de la función índice en Excel es similar a la anterior, pero con la diferencia, escuche bien, que en lugar de especificar una sola matriz, podemos indicar más de una matriz bajo esa forma. Es decir, que la función índice tiene una sintaxis un poco diferente que el método anterior. Veamos ahora cuáles son, cuál es la sintaxis, ¿Ve? Tenemos primero la referencia. La referencia es una o más celdas, ¿Sí? Referenciadas. Luego escogemos el número de fila, el número de columna, como normal lo hemos hecho, y luego el número de área, ¿Sí? Entonces, pero ¿Cómo es eso del número de área? Ah, bueno, se lo explico así rapidito, ¿Sí? Tenemos nosotros nuestra hoja de cálculo, ¿Sí? ¿Verdad? Y por acá tenemos un rango de valores y acá tenemos un igual rango de datos que son primos de los de arriba. Digamos, aquí tengo ventas de los primeros seis meses del año y aquí tengo ventas de los del segundo semestre del año. ¿Sí? Pero entonces son los mismos, tengo los mismos ítems, los mismos vendedores, pero los meses son diferentes. Entonces aquí tenemos dónde podemos. Entonces, referenciamos al área uno con este y al área dos con este. ¿Sí? Estamos. Entonces yo puedo escoger con qué tabla voy a usar la función índice. Veamos la explicación que nos da la presentación. Referencia es obligatorio. Escuche bien y dice la referencia a las matrices que tienen los datos. Puede ser y obviamente van a ser más de dos. Número de fila obligatorio. El número de la fila de la celda que deseamos obtener. Número de columna opcional. El número de columna de la celda a obtener. Número de columna opcional. Número de columna opcional. Número de columna opcional. Ya que ref puede tener especificados varios rangos. Por ejemplo, A1, A6, A8, C11. Entonces min área indicaría cuál de los rangos se debe utilizar. En ese caso, A1, C6 sería el primer rango. Entonces él es 1. y A8, 2.11, esa es otra área, sería área 2. Ahora, algo muy importante y es que las dos áreas deben tener la misma disposición de celdas. ¿Quién me podrías decir qué entiende por la misma disposición de celdas? A ver. ¿Qué se entiende o qué entienden ustedes por misma disposición de celdas? ¿Verdad que se refiere a las mismas dimensiones? Correcto, o sea, si ahí arriba tengo cinco filas, perdón, diez filas y seis columnas y siete columnas, en la otra tabla debo de compartir la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas que la primera tabla, si no, me va a dar error. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, acá tenemos el ejemplo, le hemos modificado la tabla anterior para explicar este uso de función índice. Esta la vamos a hacer, ¿sí? Esta, esta, esta demostración la vamos a hacer para el, para la, para la demostración, ¿verdad? Por ahí se las comparto desde allá para que la vayamos comenzando en lo que yo termino parte de la presentación que ya casi termino. ¿Sí? Entonces, vean lo que sucede acá. Se, se dividió categoría A, producto 1, 2, 3, 4 y la, la, las ventas de enero, febrero, marzo y abril. Categoría B, los mismos productos del 1 al 4, pero las ventas son diferentes, pero son de enero, febrero, marzo y abril también. Vean este caso. ¿Sí? Entonces, ahora vean acá. Veamos cómo se forma la función. Empezamos poniendo igual índice. ¿Sí? Abrimos paréntesis dentro del paréntesis y ponemos las dos. ¿Sí? Los dos rangos de valores. Desde C3 hasta F6, el primero, coma, y luego desde C8 hasta F11, el segundo. Miren cómo está la disposición acá. Se han colocado dos rangos, pero así como pueden haber dos rangos, puede haber tres, cuatro, cinco, siete, diez, lo que ustedes quieran, pero hay que tener cuidado dependiendo de las cantidades de tabla. Y ahora bien, le estamos diciendo acá que primero, la fila 3, la, la, perdón, el número 3 indica la fila. La fila es 1, 2, 3. Ah, es esta, miren. Pero también puede ser la fila de acá. Ah, ¿sí? Entonces, voy a marcar ahorita para que ustedes vean. La fila 3 ahorita puede ser esta. O podría ser esta, miren. Cualquiera de las dos. Luego dice la columna 2. Ah, esta es la que enero es la columna 1. Entonces, esta es la columna 2. Entonces, o bien, fíjese bien, me mostraría este valor, o bien este otro valor, ¿sí? Estamos. Ahora bien, pero le pone acá un número 1. ¿De qué tabla estamos hablando? ¿De qué categoría estamos hablando? ¿De la categoría? Ah, correcto, Xiomara. ¿Sí? ¿Por qué es la categoría A? ¿Sí? Primero por el valor, ¿verdad? Es totalmente distinto a este. Entonces, es este. Estamos, cuando decimos 1, ¿estamos hablando de quién? De la primera referencia. Del primer rango, miren. En este caso, me va a mostrar este, ¿vean? ¿Sí? ¿Qué tal si yo le pongo aquí 2? ¿Qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Sí mostraría la del segundo cuadro, creería yo? La de abajo, porque sería la segunda matriz, o segundo cuadro, perdón. Exacto. ¿Y cuánto es el valor de la, de esa celda, Oscar? Según dice ahí, 6347. Correcto. Correcto. Ese es lo que nos daría como resultado la función. ¿Sí? Preguntas hasta acá con la forma de referencia. Entonces, la matricial es una sola tabla y la de referencia podemos tener dos o más que referencias de datos. Pero, ¿cuál es la característica primordial entre estas tablas, Mónica? ¿Cuál es la característica principal que deben cumplir? Las, las, las ubicaciones, por ejemplo, en ese ejemplo son las, las, las dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, miren, cómo tenemos distribuida la primera, la primera categoría acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, es una tabla de 5 por 4. Entonces, ¿cómo está la de abajo? La categoría B. Esa de. Igual. 4. Igual, sí. Si aquí tuviéramos un quinto producto, ya no nos funciona la, valga la redundancia esta función. Porque si llamáramos a la función, el producto 5, ¿verdad? Entonces, habría una inconsistencia. ¿Por qué? Porque reconoce esto. Estos dos valores lo reconoce. ¿Sí? El resultado saldría un error. Saldría un error. Podría darnos un error o podría darnos un valor incorrecto. Eso es lo más probable que dé. Sí pueda funcionar, pero lo más probable es que nos dé un valor incorrecto. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, con lo que acaba de decir, de que podría dar un valor incorrecto. ¿Por qué? Porque estaría dentro de los mismos rangos que le ha establecido. Sí, correcto. Lo que sucederá acá es que si nosotros en esto de la fila y la columna le damos un valor 5, esto estaría entorpecido con esta porque esta no tiene 5 filas. Entonces sería un error de inconsistencia. ¿Sí? Por eso le digo, o bien nos da un error, les dije, o bien nos da un dato incorrecto. ¿Sí? Ya sé. Ok. Y al utilizar la primera matriz, como les decía, obtengo el valor del producto 3 de la categoría A. Y en el mes de febrero es lo que tenemos ahí. Ahora hay que observar qué sucede cuando cambio solamente el valor del argumento. Número de área con el número 2. Aquí lo cambiaron. Miren, ¿qué dio ahora? Dio el valor del producto 3 de febrero, pero ¿de qué categoría? ¿Sí? Categoría B. Ok. Categoría B, ahorita, correcto. Entonces, ahora la función índice utiliza la segunda matriz que es de C8 a F11 y obtiene el valor del producto 3 categoría B para el mes de febrero y todo con solo modificar el argumento numarea. ¿Sí? Vamos entonces, con la demostración, vamos a abrir un libro de Excel. Hagámoslo, por favor. Me confirman ahí cuando ya han abierto el libro de Excel. Ok, empecemos a trabajar con la tabla, entonces vamos a crear las categorías. ¿Sí? Pero vamos a hacer la primera. Ok, no es esta. Aquí les comento cómo vamos a hacer. Sería producto 1, producto 2. Sí, aquí hagámoslo hasta el 8, miren. Ok. Para hacer la primera forma. Y podamos ver de primera mano, como les digo, los datos. Trabajando en esto, por favor. ¿Quiénes son los que están desde el celular? Escríbanme ahí, por favor. Ok. Todos están desde la computadora. Vale, los que vi mover la cabeza, creo que sí. ¿Los demás? Ok. Don Oscar. Recordemos que debemos de estar dentro de una computadora para poder realizar la práctica. Recuerden que se les solicitó eso al comienzo, ¿verdad? De que debían de tener acceso a una computadora y los videos los pueden estar viendo desde el celular. Eso sí. Fue lo que le comenté ahora por chat. Don Carlos, ¿se recuerda? Ah, sí, sí, sí. Ah, vale. Por eso, porque siempre estoy, pero. Bueno, no, eso no hay ningún problema. Oscar, creo que fue o Juan. Oscar. Sí, no, no se preocupen. O sea, yo no los estoy regañando, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe qué debemos de estar haciendo en este momento, ¿verdad? Salvo excepciones, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. 83, 53, 70, 44, 73, 39. Ok. 86, 07, 71, 92. Ok. 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 Ya tenemos nuestra tablita, ¿verdad? Vamos a poner bordes para dejarla bien, bien ordenada. Y le vamos a dar formato moneda también, ¿verdad? Para que se pueda ver mejor. Y vamos a hacer más grande esto para que se pueda ver bien. ¿Me confirman si ya tienen mi, ya tienen el documento? Me avisan. Ya listo. Ya listo. Ya listo. Ok. Ok, Pablo, gracias. Muy bien. Entonces vamos a usar esta forma. La forma que vamos a ocupar es la forma matricial. Se recuerdan, ¿verdad? Esa es la forma que vamos a ocupar ahorita para este ejercicio. Ok. Ok. Entonces me piden el producto 3 de febrero. Mira. Sí. Me piden el producto 3 de febrero. Entonces lo voy a hacer acá. Muy bien. Empezamos colocando igual índice. Mira. Y aquí vamos a abrir, si gustan, lo que es la ayuda de Excel para leer un poquito más. Si ustedes gustan, ¿verdad? Por ahí pueden leer que la función devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango, dicen. Y vean, existe la forma de matriz y la forma de referencia. ¿Sí? Ahí le pueden dar clic para ver cualquiera de las dos. Miren. En la forma de matriz necesitamos tres argumentos. Es la que vamos a ocupar ahorita. ¿Vean? Sí. Matriz, número de fila, número de columna. Sí. Ahí está lo que corresponde a cada uno de ellos. Entonces esa es la que vamos a ocupar en este momento. Entonces también lo pudiéramos hacer, fíjense bien, desde acá, buscar la función índice. Fíjense bien, sí. ¿Verdad? Le damos clic y aquí nos pregunta. Esta función tiene varios argumentos. Seleccione uno de ellos primero. Entonces vamos a hacer el de matriz, el de, perdón, el matricial. Entonces es el primero, miren. Y nos aparece, ¿vean? Entonces, ¿Cuál es la matriz? ¿Verdad? La matriz es toda que, toda la tabla. A excepción de los encabezados, tanto de la izquierda como de los superiores. Miren, entonces seleccionamos, miren. Sí. Ok. Ahora, el número de fila. Me dijeron el producto 3. El producto 3 está en qué fila? En la fila 3. Y el producto y la columna, el número de columna, como es febrero, sería la columna 2, miren. Sí. Y ahora le damos a aceptar, miren. Aquí le vamos a poner formato número también. Y ya tenemos nuestra búsqueda, miren. ¿Preguntas? Por mi parte, todo claro. Ok. Igual por acá, todo claro. Excelente. Con este no me voy a detener mucho. Como les digo, ya les voy a decir cómo va a ser la tarea para este, para esta forma. ¿Verdad? Y hoy vamos con la otra forma. Como no hay dudas, ¿Verdad? Entonces nos vamos a ir a la segunda forma. Vamos a copiar esto mismo, miren, en la parte inferior, ¿Sí? Entonces, aquí sería forma. Referencial, ¿Ok? Esta sería la segunda, la segunda forma, miren. Y por acá está la segunda. La de la referencial, miren. Vamos a dividir esto en dos grupos, ¿Sí? Ok. Voy a mover esto una columna a la derecha para tener espacio para los, para las categorías, ¿Sí? Porque recordemos que teníamos categoría A y categoría B, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta sería categoría A y esta sería categoría B, ¿Sí? ¿Sí? Sí, tengo las mismas cantidades, ¿Sí? Vean. Que en la anterior, ¿Verdad? Así lo tenía. Así está en el ejemplo. Entonces, aquí necesitamos la referencia. Bueno, ¿Quién va a ser la referencia? Ahí es donde van dos o más rangos, ¿Sí? Entonces, vamos a buscar la misma, ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar primero la categoría, ¿Sí? Y luego vamos a hacer la búsqueda de marzo del producto 4, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo sería acá la función? Primero, vamos a decidir qué categoría. Vamos a usar la categoría 1 primero, que sería en este caso A. A ver, entonces, empezamos. Igual, bueno, lo vamos a hacer con el asistente también, pero hoy es índice. Hoy es la otra forma, la referencial, ¿Sí? Entonces, vengo y aquí en referencia, miren, voy a seleccionar esto y control esto, miren. ¿Ven? Se fijaron acá qué es lo que pasó. Se agregaron dos rangos simultáneamente, ¿Sí? Ahora bien, vamos con el número de fila. Ahí me da un error ahorita, porque lo toma como, ¿Sí? Vamos a ver. Ah, perdón. Vamos a ver si es con tu alma aquí. No, pues es con tu alma. Yo tengo. Vamos a ver. Ahora, el número de fila que vamos a buscar es marzo, marzo. Perdón, el producto es 4. Entonces, en la fila 4 y la columna es 3. ¿Sí? Ahora, el número de área ahorita por defecto me está poniendo este de acá, miren. Sí, 8,164 por defecto. Ahí está, miren. Entonces, le damos aceptar. ¿Vean? Sí. Pero digamos que ahora va a ser esta misma, pero para la vez, ¿Sí? ¿Cómo sería acá? Índice. Vamos a poner la referencia. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a seleccionar. Por clic, sostenido, control y seleccionamos, cerramos paréntesis, punto y coma, el mismo número de, de columna que en este caso, perdón, de fila que sería 4 y el de columna sería 3, miren. Ahora, el número de área, ¿Cuál sería? 2, miren. Y cerramos paréntesis, ¿Vean? Y aquí creo que tuvimos, hay un error, veamos. Ah, no, 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 perdón. Ah, yo me equivoqué, chicos, perdón. Perdón, perdón. Aquí. En la fila 4 estamos, estamos bien porque es el producto 4, pero en la columna, estamos en marzo, sería. Ah, sí, estamos bien, ¿Verdad? ¿Quieres ver? 4, 3. Ah, no, perdón, me voy a ver qué es lo que está pasando aquí. 1, 2, 3. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 es que estamos aquí arriba. 1, 2, 3, me había confundido. Entonces, es 4, 3. Aquí tiene que ser también 4, 3, pero en la columna 2. Ah, pues sí, estoy bien. Ahora sí, es que me estaba confundiendo yo solito. Miren, entonces, es este y es este, miren. ¿Ven? Sí. Lo siento, me estaba confundiendo. Es que en esto hay que tener mucho cuidado porque uno puede perder, por decirlo así, la ubicación. Como son dos rangos, entonces ahí se puede uno confundir. ¿Preguntas con esta categoría? ¿Con esta forma? Sí. Yo sí tengo una duda. Dígame, Aria. Es que cuando estaba haciendo la fórmula, no me fijé si primero puso la categoría A y después la categoría B. Correcto. Pero para categoría A y para categoría B tendría que ser al revés. No, no, porque aquí lo que me indica que estoy usando la categoría, la primera categoría, es lo primero que seleccioné. O sea, aquí dentro del paréntesis, el primer rango es el rango 1 y en el siguiente apartado, el otro rango es el rango 2. Entonces la función entiende que es el primer rango, el número 1 y la siguiente, el número 2. Ah, ya, pues sí, ya, ya, ya. Que me había confundido porque me daba el mismo valor, pero sí no le había puesto. Usted puso este como primero y luego este como segundo. No, no, yo no le puse el último. Este. Cuando era tabla 1 y tabla 2, dígamoslo así. Ajá. Ajá, entonces yo se lo había cortado hasta antes de diferenciar qué tabla quería que sacara el valor. Ok, sí, pero en este caso vaya, así como lo hice para la categoría A, también lo puedo hacer para la categoría B. Lo único que va a cambiar es que cuando sea la categoría A, voy a usar como punto de referencia del número de área 1, porque es este. Y en el otro voy a ocupar 2, porque es el segundo. Sí, 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 entendí. Y una consulta, ¿esta fórmula también se puede aplicar a tablas dinámicas? ¿Cómo no? ¿Este, esta función? Ajá. No me, no me recuerdo, no, no, para tablas dinámicas ya trae su propio, su propio conjunto de, de funciones que se pueden utilizar. Ahora. Si digamos que tuviera varias tablas dinámicas y quisiera consolidar un solo valor. No, entonces sería una búsqueda, consolidar es otra cosa. O sea, así como una, ah. Ya vamos a ver el tema consolidar también, porque consolidar es que tengo tres tablas y quiero un reporte que consolide estas tres. Como una sumatoria de, una sumatoria de, no. No, sería más que todo como para unir, más allá de, de, de sumar, unir, primero unir y luego nosotros hacemos el resto. Ah, sí, pero eso todavía nos hace falta. Quiero ver si, quiero ver, yo creo que consolidar con ustedes, permítame, quiero ver, que si me quito la duda ahorita. Consolidar, consolidar, veamos, Excel intermedio, ah, está en los manuales. Permítanme, en el Excel intermedio, en el manual, veamos. Ay, ¿dónde está el manual? Aquí está. En el Excel intermedio, en el manual. Vamos a ver, ajá, es el tema 15, ok, en la, es el último tema de la otra semana, del día viernes. Ah, ya entiendo, sí, gracias. Aquí está, aquí está, miren, bueno, ustedes tienen el manual, ¿verdad? Lo pueden descargar de ahí sin ningún problema, ¿verdad? Sí, permítanme. Acá está, miren, acá estamos ahorita y aquí esto vamos a ver mañana. Que aquí vamos a unir algunas de estas, ¿verdad? Y luego la otra semana vamos a ver estrechamente validación, hoy sí, en un tema más amplio. Creación de índices con vínculo, que lo vimos un poquito hace poco, ayer. Y vamos a ver seguridad de datos unidos y la consolidación de datos. Y en este, en este tema es donde yo le digo, Ileana, Ileana, ¿verdad? Sí. Este, donde vamos a tener varias hojas y vamos a unirlas en una sola. Sí, pero consolidar, como le digo, es otra cosa. Pero en tablas dinámicas, en gráficos dinámicos, este, no se usaría esa función. Para eso mejor hacemos uso de filtros, ¿sí? Y generamos algún tipo de barra subtotal para que podamos estar obteniendo ya sea los valores totales o los promedios o el más alto o el más bajo, etc. Entonces, pero no, índice dentro de la función, dentro de las tablas dinámicas, no, ¿ok? Bueno, yo no la he, no la he usado, pero no la he visto tampoco, ¿verdad? Está bien, gracias. Muy bien, pero buena pregunta, gracias. Este, seguimos entonces. ¿Preguntas acá con esto? ¿Forma matricial? ¿Forma de referencia? ¿No? Vale, esto es lo que van a hacer ustedes de tarea, miren. Sí, vale, ya tenemos esto, ¿sí? Entonces, ustedes me van a hacer acá. Sí. Verdad, del producto 1 de abril, el producto 5 de enero, el producto 7 de marzo. Ay, me recuerda cuando fuimos a votar el 7 de marzo y el producto 8, sí, el producto 8 de febrero. Ok, entonces ustedes trabajan con esto. Ahorita se los mando, sí, al chat de Zoom. Ok, esta es la tarea para la primera tabla. Y para la segunda, sería lo siguiente. Vamos a seleccionar 1, 2 y 3. Ok, bueno, sí, vamos a hacerlo dos mejor. Y 2 para la categoría B, ¿sí? Ok, entonces, para la categoría A van a buscar febrero, producto 2 y enero, producto 3. Ok, ustedes van a encontrar estos valores, ¿Vean? Sí. Y para la categoría B, sería. Enero, producto 3 y febrero, producto 2. Para las categorías B. Bien, ya le mando la captura también. Muy bien, descárguenlas, por favor. Sí. Preguntas. No, por mi parte, estoy bien. Ok. ¿Será que alcanzamos a hacer un último ejercicio? Bueno, esto sería demostración, aunque si alguien lo quiere hacer, no habría ningún problema. Esto no es obligatorio hacerlo, pero aquí vamos a usar dos funciones en combinación, ¿Sí? Dos funciones en combinación. Sí. Vamos a ver si logramos. Si no, les mando la guía, ¿Ok? Ok. Ok. ¿Sí? Solidaridad, empatía, sinceridad, cielo, salud. En inglés, love, happiness, solidaridad, trity, empathy, sincerity, heaven, health. En catalán, amor, felicidad, solidaridad, empatía, sinceridad, ser, salud. En esperanto, amo, pelico, solidarico, empatía, sincero, cielo, sanón. Aquí el, esta ser, lleva, lleva dos puntos arriba, pero no, 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 no recuerdo cómo se ponen, pero bueno, es diferente, ¿Ok? Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, italiano, amores, felicidad, solidarieta, empatía, sinceridad, paradiso, salud. Y en gallego, amor, felicidad, solidarieta, empatía, sinceridad, sinceridad, sí, sinceridad, ajá, eh, ceo, saude, ok. Tenemos esta tablita con algunas palabras en varios idiomas, ¿Verdad? Entonces, tenemos ahí dicha tabla. Entonces, vamos a generar, fíjense bien, una salida que va a decir palabra y abajo va a decir idioma y traducción, ¿Sí? Ok, vamos a tener acá, este, esta salida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es validar los datos, seleccionamos la celda de la derecha de la palabra y vamos a datos, ¿Verdad? Vean, vamos a datos, validar, lista y lo que vamos a seleccionar, ¿Qué es? Vamos a seleccionar lo que en este caso sería desde en español, desde A35 hasta salud, ¿Sí? Y esa es la palabra con la que nosotros vamos a empezar a buscar, miren, ¿Sí? Ok. Ahora bien, ya que tenemos eso, ahora vamos a idioma, miren, en idioma también vamos a hacer lo mismo. Validación, cualquier valor, lista. Y aquí en lista seleccionamos los idiomas, ¿Sí? Ahora, en este caso tendríamos que seleccionarlos, ¿Desde dónde? Desde inglés, ¿Verdad? Porque tenemos el español, ¿Sí? Vamos a borrarlo todo porque creo que me dio el error. Desde inglés, ¿Sí? Hasta gallego, miren. Y le damos aceptar. ¿Por qué? Porque español, de español vamos a seleccionar la palabra. Y luego aquí vamos a seleccionar el idioma de salida, ¿Sí? Ok. Ahora, ya que tenemos esta parte finalizada, ahora en la celda de traducción vamos a insertar la función índice, ¿Sí? Vamos a colocar índice, ¿Sí? Seleccionaremos todas las palabras de nuestra tabla menos las que están en español. Entonces, esa va a ser nuestra matriz, miren. ¿Sí? Ok. Estamos. Ahora bien, vamos a poner un punto y coma. Ahora, vamos con el número de fila. Ahora, con el número de fila, vamos a usar una función que se llama coincidir. Miren, coincidir. ¿Sí? Y esta función tiene dos, tres argumentos. Dos argumentos y un tipo de coincidencia también. Entonces, en ese valor de coincidencia, ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar que coincida, veamos, el valor buscado, que en este caso sería la palabra en inglés. ¿Sí? Estamos. Sería bueno que lo ocupáramos quizás con tabla, fíjense. Vamos a ver acá. Vamos a convertir esto en una tabla. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y le vamos a decir que tiene encabezados. ¿Ok? Lo vamos a dejar de esa manera. Vamos entonces ahora acá. Pues sí. Y dice. Vamos a seleccionar toda la matriz, ¿Verdad? Y ahora empezamos. Vamos a hacer coincidir, ¿Sí? Coincidir. A ver si me funciona el valor buscado. Es la palabra. ¿Sí? Y ahora bien, la matriz de búsqueda. ¿Cuál es la matriz de búsqueda? Va a ser prácticamente la misma acá. ¿Miren? ¿Sí? Porque vamos a seleccionar español. ¿Sí? Y el de coincidencia va a ser exacta. Ahora bien, otro punto y coma. ¿Sí? Ahora vamos a volver a colocar coincidir. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el otro valor. ¿Sí? En este caso sería el idioma. ¿Sí? Ponemos un punto y coma. Y ahora, la matriz de búsqueda. ¿Cuál sería? ¿Sí? Desde. Inglés. Hasta gallego. ¿Sí? Y ponemos un cero como coincidencia. No sé por qué me puso acá. Ahora, luego cerramos el paréntesis y cerramos el otro paréntesis y creo que nos va a pedir un último paréntesis. Veamos. Ah, creo que. Ahí estamos. Hay demasiados argumentos para esa función. Quiero ver. Ah, creo que esto es en una sola. Permítame. Por la uno, todo, inglés gallego. Sí, más al inglés gallego. Permítame. Coincidir. Valor de búsqueda, la matriz y el tipo de coincidencia. Sí, estamos bien. Sí. Bueno, ya le voy a decir qué fue lo que me pasó acá. ¿Por qué? Entonces, le voy a mandar quizá la guía por cuestión de tiempo. Pero, lo que va a suceder acá es lo siguiente. Cuando yo escriba la palabra y escriba el idioma, entonces en la traducción va a ir, va a tomar el índice. Entonces, el índice va a estar formado por amor, en este caso sería la fila, ¿verdad? Y el idioma, que en este caso sería la columna, ¿sí? Y si yo digo amor esperanto, entonces sería este con este, miren. Y me tendría que dar este. No me acuerdo si lo escribí bien. Ok, veo que dice amo. Amo, sí, amo es, ¿sí? Estamos. Entonces, usando la combinación de esa función, ¿verdad? Nosotros tendríamos. Y la de coincidencia es porque nos va a ayudar dándonos un valor como resultado, ¿sí? Estamos. Les voy a mandar esa para que lo puedan hacer, ¿verdad? Otro momentito para que no, no nos vayamos a atrasar por la cuestión del tiempo. Pero sí vean que podemos ocupar lo que en este caso sería el uso de qué? De la función índice, ¿verdad? Que prácticamente estaríamos nosotros seleccionando, quizás por eso es porque me dio, me dio el error, ¿sí? Punto y coma. Y aquí sería coincidir, ¿sí? Entonces el valor buscado sería este. La matriz de búsqueda sería esta porque es la columna, ¿sí? Y estaría cero. Luego cerramos. Y ahora el punto y coma. Ahora sería coincidir. El valor buscado sería esperanto, ¿sí? La matriz de búsqueda sería, sí, desde todo lo que tiene que ver con encabezado, ¿sí? Luego cerramos un punto y coma. Y le ponemos coincidencia exacta. O sea, tendría que funcionar. Ahí está. Pero como les digo, voy a tratar la manera de, de enviarles el. Esto para que ustedes puedan ver que realmente sí funciona, ¿verdad? Y este. Y podamos tener una vista más de lo que vamos a ir viendo más adelante, que es la combinación entre varias funciones. Aquí estamos usando la función coincidir y la función índice, ¿sí? Entonces, por ahí les estaría mandando lo que sería la guía, pero hoy sí ya con los valores funcionando para que no tengan ningún problema, ¿ok? Estamos. Muy bien. ¿Preguntas? Con lo que hemos visto de las dos, los dos tipos de, de forma que tiene la función índice. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Estoy bien. Bueno, voy entonces a, ok. Voy entonces a compartir lo que sería en este momento para tomar la captura. Permítame un momento. Esta es la asistencia a la novena. Novena clase. Sí, ya el día de mañana estaríamos, ¿verdad? Finalizando lo que sería la, la, la segunda semana de este curso, ¿verdad? Muy bien, le voy a tomar captura, por favor. Permítame un momento. Ok. ¿Listos? Uno. Sí, sí. Uno, dos y tres. Ok. Muy bien. Veamos, por acá hay unas preguntas. Ok, Rito, estamos bien ahí. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora. Así que los estén pendientes y ahí quiero hacer el laboratorio de esta semana. Hay que ponerse al día, por favor, con los laboratorios, ¿ok? Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Nos vemos el día de mañana. Hola. Permítame un ratito. Perdón, perdón, perdón. Permítame un ratito. Fíjese que queríamos hablar con usted, mis compañeros de trabajo y yo, porque fíjese que mañana tenemos una capacitación que va a durar todo el día. Ajá, vale. Entonces, se nos complica un poquito conectarnos mañana en la tarde, pero quizás nosotros haríamos lo posible por conectarnos, pero mañana sí, definitivamente no creo que podamos encendar cámaras o, pues, participarle de manera. Vaya, ¿quiénes serían? Seríamos Pablo Avendaño, Marta Acevedo, Noé Maradiaga, ¿quién más me hace falta? Óscar y no sé si Leslie está aquí con nosotros, pero somos creo que cinco personas. Kenia. Kenia, sí, Kenia Barahona también. Entonces, mañana prácticamente, digamos que sería nada más que yo dé la clase, la demostración y con eso finalizar, porque si van a haber pocas personas también, ¿verdad? Tal vez pueden encender la cámara para saber con quiénes voy a interactuar mejor, ¿sí? Eso vamos a hacer. No se preocupen, de todas maneras esto queda grabado y ustedes tendrán acceso a ello más tarde, ¿ok? Pero ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.